Pues desde luego intentar quitarle la dosis del sentido común a lo que dice este hombre es complicado. Lo digo para todos los feministoides, chupiprogres, etcétera, que juegan con la regulación, juegan con el derecho y acaban jugando con vidas. Vamos a repasar el historial de este personaje nefasto. Es verdad que de momento, y tenemos que mantener esa cautela, es un presunto asesino. También es verdad que se lo encontraron delante del cuerpo. Y también es verdad que los dos crímenes previos están ya condenados. Uno de ellos, repito, con asesinato de una persona con la cual queda una agente inmobiliaria, le cita, la espera, se retrasa a ella, sigue esperándola, le vuelve a llamar, ya está llegando. Y en ese momento le asesta 17 puñaladas y empieza sus actos sexuales nauseabundos, o mito detalles, de verdad, en el momento en el que está desangrándose en el suelo esta persona. Y uno de los dictámenes médicos que se emitieron en aquel momento es que necesitaba el dolor, necesitaba esa muerte para excitarse. Esta es la persona a la que se le ha puesto anticipadamente en la calle. Atención al historial de este personaje, ¿vale? El detenido había sido condenado ya dos veces por agresión sexual, una de ellas, como les acabo de decir, por asesinato. Efectivamente la otra con una persona, con una niña de 13 años, ¿vale? El detenido ha disfrutado durante todo este tiempo de 38 permisos. Una persona con este historial puede tener 38 permisos desde prisión. Una persona que se sabe perfectamente que las probabilidades de reinserción son inexistentes. Los estudios hablan de un 99%. ¿Saben por qué hablan de un 99% de casos de reiteración en el delito de reincidencia? ¿Saben por qué? Porque en todas esas estadísticas se exige un margen de error. Ese margen de error es ese 1 o 1%. No porque haya casos certificados de reinserción, ¿vale? Sigamos. El detenido llegó a disfrutar en prisión de sexo con desconocidas y como no se excitaba porque allí no podía propiciarles ni la muerte ni dolor, les suministraron desde la propia prisión Viagra. ¿Pero esto qué es? ¿Un campeonato de locos? O sea, ¿se han vuelto todos absolutamente imbéciles de golpe? O sea, ¿de veras una persona con este historial? Ustedes no solamente le permiten mantener, digo lo de desconocidas porque literalmente es así. O sea, hay una colección de imbéciles en este país que se dedicaron a enviarle cartas al asesino porque se había hecho famoso precisamente por el asesinato, pero eran desconocidas, no las había visto nunca. Se les permitió la entrada en prisión, se les permitió vis a vis y como este hombre no se excitaba porque necesitaba el dolor y la muerte, se le facilitó Viagra para que pudiera mantener en prisión relaciones sexuales. Atención, ¿eh? El detenido cumplió 23 de los 25 años de condena. Con este historial se le puso en la calle anticipadamente. No llevaba una pulsera de localización, no se había dotado cuerpo adicional o efectivos adicionales por parte de la policía para vigilarle, vamos, básicamente allá que lo soltaron y al que Dios se la dé que San Pedro se la bendiga. Básicamente, por lo visto, ese debe ser el principio de protección de la población en estos momentos. El detenido, durante todo este tiempo que he estado citando, se sometió a un tratamiento de impotencia sexual. Yo, de verdad, no, de verdad, es que nos faltan maricomios, obviamente, en España. Pero yo no sé si para la gente que está adentro o para algunos de los que están fuera. Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás?